y qué onda amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión tenemos un nuevo producto de la familia betterwear ya vemos que ya ven que aquí también hacemos algunos unboxing para ver si nos conviene y nos convence y qué tal son las características de los productos algunos de betterwear pues les comento ahora nuevamente el día de hoy adquirí lo que fue este es una zapatera y se llama zapatera ajusta más se supone que es una zapatera estilo rack y no sé si alcanzan a apreciar a verlo aquí se supone que esta es la forma viene para 1 2 3 4 5 se supone que tiene 6 espacios para colocar zapatos y si no me recuerdo según caben 35 pares de zapatos pero pues ya saben que aquí estamos para desmentir todas ese tipo de cosas y vamos a ver cómo viene pues obviamente viene sellado el producto es totalmente nuevo y vamos a abrir un gozo ok les voy a leer rápidamente lo que trae el manual nos dice trae 2 tapas 10 o 2 tapas que son estos que ya les había mostrado trae 10 piecitas se llaman 10 uniones y nos trae dos patas que son estas negritas entonces aquí nos indica rápidamente que también vienen dos tubos verticales que son los que les mencioné al principio y 18 tubos horizontales entonces el interruptor de ajuste entonces el uniones en un tubo vertical pues ahora si pongamos la prueba y vamos a armarlo pues aquí el manual nos indica que tenemos que ir metiendo una por una de respetando tres orificios o tres espacios entre cada uno simplemente lo que hay que hacer es apretar aquí este botón y se va a levantar como pueden observar ahí para que el seguro ingrese en este orificio y pueda asegurarlo ahí ya trono y ahí ya puede asegurar lo que son cada uno de estos para que no se muevan entonces al principio es estar un poquito duro simplemente hay que ejercer un poquito de presión y no es cosa del otro mundo vamos a seguir con los que nos faltan obviamente de los dos lados voy a seguir pasando el vídeo y ahora regresamos así traten de colocar las dos en la misma posición y bueno e ir acomodando este en estos agujeritos les comento son cinco para este lado y cinco del otro pero estaba viendo los orificios que si los pones de tres en tres pues no coincidía quedaba muy pegado pero mi lógica es de que si llegas a utilizar botas de trabajo o botas normales pues es por eso que te da o te deja este un poco de espacio para que lo puedas hacer un poquito más alto y pueden entrar a la perfección lo que son tus botas tus tacones zapatos y ahora sí ya que tenemos listo todo esto vamos a proceder a colocar la parte de hasta abajo bueno estás aquí estas patitas va a enterrar aquí para poder ingresar los tubos voy a seguir con el vídeo amigos amigos seguimos armando lo que es esta zapatera y se va a ir viendo así como puedes notar va a ir colocando cada uno de los 18 tubos que nos viene y lo vamos a ir colocando en este orificio león este luego en este para mí se me hizo más fácil primero por los laterales y ya voy a empezar a agregar los centrales en un momento regreso más con ustedes ok ahora se sigue viendo así como podemos ver ya va tomando forma y la parte de abajo es la que va a ir asegurando esta ojo algo que noté es que pues no hay que confiarnos porque pues obviamente son materiales un poco sensibles no son tan resistentes y no hay que hacer tanta presión porque si no una de dos puedes doblar el tubo o romper el plástico entonces yo les recomiendo que lo hagan con cuidado y no forzando tanto el plástico algo que hay que tener en consideración es que los tienen que colocar bien y que estén alineados correctamente cada uno de ellos porque como les había dicho si no los alinean correctamente cada uno de estos tubos lo van a empalmar y no les va a quedar entonces hay que asegurar que están correctamente alineados y poder colocarlo una vez que lo tenemos simplemente damos un pequeño golpeteo para que vaya entrando y no se safe como pueden ver dos que tres golpecitos chiquitos es suficiente no hay que ejercer tanta presión porque de lo contrario van a romper o dañar el producto por el precio que tiene pues no es de gran calidad pero pues digo cumple con no que que ofrece no que también no es como que llegue si a vete los zapatos es como que tratarlo con cuidado de hecho todos los artículos de Peter web es así por el precio donde pueden meter mucho mejor calidad entonces ya casi terminamos alineamos les sugiero que hagan lo mismo pero para el otro lado vamos a dar una vuelta para asegurar que también el otro lado la varita está entrando perfectamente ay ya lo rompí jaja no simplemente se les da falta puncito es algo que les menciono la verdad es que pues tienen pues si están sencillitos como tal los productos y pues hay que crecerlo con cuidado aquí ustedes ya deben de lograr casi casi verlo al 100% dejen bajar lo tomo ahí está y bien solamente nos queda el último apartado que son los zapositos de la parte de hasta arriba vamos a colocarlos me parece a ver déjenles muestro y algo que no te identifique es que aquí como pueden ver tiene unos seguritos que es para hacerlo más grande y si los zapatos no caben es para hacerlos más alargados vamos a hacer un ejemplo déjenme volver a grabar de lejos voy a hacer voy a girar voy a ver si si funciona así mira le apretamos y se hace más amplio entonces simplemente cuenta de apretarle un segurito que nos trae y ya lo estaríamos deslizando realmente crece que serán unos dos centímetros por mucho como tres entre dos en la parte de la altera y uno en frente pero pues considera que si no quieren que les robe tanto espacio lo dejen en su posición normal ahora vamos a ponerlo a prueba vamos a tener unos tenis y ver si hace la función correcta luego pues ya traigo aquí unos tenis tenemos estos por ejemplo estos que son más delgaditos los podemos colocar aquí vamos a ver si realmente me va a funcionar voy a colocar los tenis y podemos ver que nos están entrando aquí de zapatos voy a colocar esto a un lado uno, dos, tres, cuatro diecisiete pares entonces sin problema entran dieciocho diecinueve como unos veinte, veintiún pares si caben bastante bien vamos a ver que tenemos tenis botas, zapatos chanclas y están entrando a la perfección para que puedan ver el tamaño de las botas está bien las botas más grandes que tengo son las Fox que son de motocicleta y esas unas tamaño estándar quedan de buen tamaño por ejemplo los zapatos de trabajo quedan bien queda hueco pantón las tenis y que no era un poco sucio mis tenis pero por lo mismo adquirimos esto porque estarlos encimando pues se maltratan y la verdad no está chido pues la verdad sí quedé convencido como les comento no es necesario hacerlo más grande bueno si quieren que sobre salgas un poquito hasta acá pues lo pueden hacer pero pues para mí queda bastante bien de esta manera entonces no lo veo necesario incluso hasta resaltan se ven mejor los tenis así amigos se me estaba olvidando una parte importante si ustedes no cuentan con un suficiente espacio para colocar por ejemplo este racket o esta zapatera un poquito más estorbosa más grande puedes también meter bueno trae esta bolsa como pueden ver para colocar lo que son los zapatos y que vaya oculta en la parte debajo de nuestra cama obviamente un punto importante es que la base esté un poquito alta perdón que la base esté un poquito alta para que sin ningún problema podamos meter esta bolsita y poder colocar los pares de zapatos también esta es otra opción de pequeña zapatera que nos viene en el catálogo y podemos utilizarla voy a meter algunos de mis pares de zapatos para que vean cómo se acomoda la forma de acomodar los zapatos en esta bolsa es colocándolos de esta manera para que no se ensucien los tenis y vamos a irlos acomodando omitan que o recordemos que me quité los tenis para colocarlos de este lado pero vamos a hacer las pruebas les comentaba que los tenis pues tienen que entrar de esta manera acomodándolos así para que puedan entrar en esta zapatera que puede ir en la parte de abajo de su este base por ejemplo estos tenis están un poquito toscos gruesos pero vamos a ver si alcanzan sin problema por ejemplo este no entra era lo que les mencionaba entonces vamos a tener que utilizar uno una base o un apartado para cada uno y en la parte final por ejemplo como estos que son más delgaditos si los podemos utilizar y no ocupan espacio no sé si se logra apreciar bien si se está apreciando bastante bien ahí entonces va quedando de esta manera y el cierre como pueden ver se abre completamente de ambos lados para que puedas sacar y retirar tus pares de tenis y se ve de esta manera vamos con los que siguen hice esta toma o esta este video colocando algunos tacones de mujer para que vean que también que entran perfectamente y sin ningún problema se pueden acomodar bien porque me comentan que hay algunas zapateras que se caen o es un poco molesto y aquí pues si se molda perfectamente si tiene buen tamaño y es algo que se me estaba pasando mencionarles entonces vamos a ver si este esta zapatera ah ok aquí ya es nada más es un poquito complicado nada más desatorar lo que es el tacón pero por ejemplo tacones tache guarache porque no no nos permite guardar lo que son tacones en este tipo de zapateras porque utilizaría dos espacios y no nos sirve para nada entonces no funciona para tacones simplemente es para para tenis entonces para que lo tengan en consideración si piensas la idea de comprar una funda de estas para guardar debajo de la cama y piensas guardar tus tacones no te va a servir entonces pues gastado y mucho menos este le va a servir como para estas botas en lo absoluto porque de motociclista ocupan casi tres lugares nada más quiero que vean el tamaño de las botas que son para utilizar para las motocicletas están bastante bastante chonchas entonces pues te sirve una zapatera como la que adquirimos la fundicita una vez que ya guardaste de esta manera tus tenis a ver seguimos guardando tacones no les cuenten en el canal aquí todos lo hacemos lo probamos y ahora metemos estos y lo más que esto lo voy a dejar así normalito ya tiene tu tu cubre polvo y simplemente ahora vas a cerrarlo y vas a evitar que tus tenis estén polvosos y de esta manera ya vas a poder utilizarlos cuando no necesites evitando este espacios como lo es en ese racket o en esa zapatera simplemente agarras tienes para jalar y como puedes ver tienes su correa para meterlo nuevamente a la cama entonces no te va a robar mucho espacio jalas y lo vuelves a meter una parte de abajo es de tela entonces la verdad está bastante bastante bien ya no es tan necesario meterlo debajo de la cama porque la verdad quiero que noten pues el grosor aproximado es de unos 12 10 centímetros más o menos entonces tu cama no tiene que estar bastante grande para que pueda entrar sin ningún problema aunque esté un poquito bajita va a poder entrar a la perfección y guardar algunos de tus tenis y no te roben espacio pues ahora sí amigos llegamos a la parte final de este video ya sea que escojas esta zapatera más convencional para colocarla debajo de tu precámara o esta zapatera un poco más práctica para que puedas sacar tus tenis son dos opciones bastante buenas una para ahorrar espacio y la otra si tienes un espacio bastante amplio y no te importa tenerla ahí aparte de que puedes mantener más limpios tus tenis y le va a dar una mejor vista pues ahora sí me despido amigos nos vemos en un próximo video ¡Gracias!